Los amigos de lo ajeno aprovechan las sombras para meter las manos donde no los han invitado. Ese trago amargo lo están pasando vecinos de Jardines de Celsut que se quejan de hurtos constantes en sus vehículos. Alex Rivas nos da los detalles. El primero de octubre, inicio de mes y los hurtos fueron uno de los casos que resaltaron. Esta vez en la colonia Jardines de Celsut, Hilo Panco, donde varios vehículos han sido los principales objetivos. Con eso de los carros, los que están llevando, otros los rayan. No le pueden ver una cosa algo alentada, uno que ya lo están rayando los carros. Y todo eso, pues los robos, que a mí la vez pasamos, me iban a llevar un pica de aire del parqueo. Allá los fueron a dejar por el pasaje uno. Según comentan los habitantes, hace dos meses ha comenzado estos problemas que poco a poco han ido en aumento. Pues ahorita han sido muchos en esta entrada y en la de ahí abajo. O sea, los encuentran sin, ¿cómo se llama?, los carros, sin las llantas. Les dejan puesta una mica vieja, unos bloques y así. Bueno, yo le he puesto para mí entre un vinil, ¿verdad?, por lo que pueden apreciar, ¿verdad? Los vehículos que han intentado hurtar dejan gastos que son un duro golpe para los dueños. Un alrededor de más de 130 dólares, a lo que sí. La verdad que incomoda porque tanto que cuestan las cosas, pues, y venir a generar estos gastos que uno no se encuentra. Estos hurtadores aprovechan el descanso de las personas para hacer de sus fechorías. Es que lo hacen en la madrugada, porque como temprano anda gente bastante, caminando ahí por las calles. En la madrugada ya de las cuatro en delante la gente ya está saliendo para los trabajos. Pero ya de las once en delante, las dos en la una, está solo. Entonces, como es que nos ha hecho. Los habitantes esperan tener una respuesta a este llamado. Vigilancia digital o más presencia de autoridades en la zona. Alex Rivas, Noticias, 4 Visión.